¡Escúchame! ¡Ya estamos listos! Hoy día dirás que se han vuelto locos, ¿no, Marco? Marco Tantalén ya está con nosotros de Defensa Civil. Estamos viviendo ya el espíritu navideño y la alegría y el querer, pues, ir seguro a comprarle un regalito a las personas que más quieren. Pero han visto cómo está Gamarra, han visto cómo está el centro de Lima. Hay muchas tiendas, muchos... ¿cómo se llama? Edificios, centros comerciales, galerías comerciales. ¿Qué hacer para evitar algún de esos estrés si hubiera algún temblor, qué sé yo? ¿No? Sí, mira, bueno, antes que nada, muchísimas gracias por la oportunidad. Si yo te quiero comentar lo siguiente, es evidente, se ve en las noticias, perdón, se lee, se ve en los noticieros, cómo están saturados en general la mayoría de centros comerciales, galerías. Entonces la idea un poquito es, en primer lugar, tratar de ir en horarios de preferencia pegados hacia la mañana, que es cuando hay menos cantidad de público. En segundo lugar, es muy importante que evitemos acudir con niños, está bien, y también con personas mayores, porque esto nos va a limitar nuestro accionar. El otro tema es que nosotros estamos pensando que sería bueno que no vayamos a estos sitios a pensar qué cosa compramos, más bien definamos qué es lo que queremos comprar y luego ya vayamos para comprar el producto que ya hemos definido previamente, ¿no? Claro. Tratar, por lo menos, ¿no? En la medida lo posible. Porque si quieres un polito o una cosita, ya tú tienes una idea, ¿no? Para pasar el menor tiempo posible, ¿no es cierto? Si la galería está repleta, no deberíamos entrar, ¿no? Sí, mira, esto es importante porque yo te hago una consulta. Si la galería está realmente llena, que tú vas a estar empujando a la gente para poder ingresar, ¿crees que vas a poder comprar? Probablemente no puedas comprar. Además, el riesgo de que te roben es mucho más alto. Están todos apretados, así van y bien con los hijos. Y con el calor. Y si agregamos lo que tú acabas de señalar, ¿qué pasa si se presenta una emergencia? La gente no va a poder salir. Entonces, mejor busquemos una alternativa. De repente una galería que esté un poco más despejada y ahí compremos nuestro producto, ¿no? Ahora, el tema también es acá una recomendación para los administradores. Porque, no sé si ustedes han visto, pero muchos de los locales tenemos que la mercadería obstaculiza las vías de evacuación. Y ojo, que nosotros estamos hablando de gamarra, de galerías más populares, etc. Pero también los grandes almacenes están atiburrando de cosas los pisos y las vías de... Las rutas de evacuación. ...de evacuación, ¿no? Mucho ojito con los dueños de estos almacenes. Sí, especialmente también los centros comerciales grandes, las fiestas por departamentos. Hay que ser más responsables. Tenemos que contribuir todos para que esto sea seguro, porque lo que queremos es poder disfrutar de las fiestas, pero no tener problemas. Ahora, cuando yo entro a un centro comercial o a una galería, ¿cómo identifico las zonas seguras? Ya, mira. Cuando tú ingresas, el primer aspecto que nosotros recomendamos es ubicar las salidas primero de emergencia. Debemos de conocer por dónde salir. En cuanto a las zonas seguras, las zonas seguras tenemos básicamente orientadas a lo que sería un evento como un sismo. Porque en caso de un incendio, lo único que queda es una evacuación. Ante... Perdón, ante incendio, evacuación. Pero ante sismo, colocarnos en zonas seguras. Las zonas seguras son donde haya un encuentro de columnas con vigas, ¿no? Las columnas son las verticales, las vigas los horizontales. Y luego donde haya caja de ascensores y caja de escaleras, que conversábamos la vez pasada. La escalera no es ni dentro de la escalera ni dentro del ascensor, sino es la parte previa. Claro, la previa. O sea, antes de bajar la escalera, ¿no? Exactamente. Y antes de entrar al ascensor. O sea, si estoy dentro de una galería y hay un sismo, hago eso. Busco las zonas seguras, las vigas, estas zonas que tú estás indicando. Claro. Y si no tuviéramos esa figura, también tenemos, por lo general, tenemos escaleras, porque las galerías son de varios pisos y tenemos ascensores, entonces tenemos las cajas, ¿no? Exacto. Esa es la zona segura. Claro, y mucha atención. Puede pasar en cualquier momento. Yo hace unos días, nomás nos sorprendió un temblor en la noche, ¿te acuerdas? Claro que sí. Y si nos agarra, imagínate, piensa antes de entrar al centro comercial, por tu seguridad, que si pasa algo, ¿cómo sales? ¿Qué haces? Toma las previsiones del caso. Guardar la calma y el control es lo que salva más vidas que otra cosa, me decías, Marco, ¿no? Sí, mira, está demostrado. O sea, cuando nosotros no mantenemos la calma, nos exponemos nosotros y a nuestros familiares. Entonces, por tener referencias muy, muy cercanas, el último sismo que hubo en la zona de Ica de Pisco, una niñita salió corriendo y una padella de adobe le cayó, ¿por qué? Porque corrió alocadamente y no se percató que eso caía. Lo segundo fue que antes de eso, de lo que ocurrió en Ucayali, unos niños salieron corriendo y justamente se cayeron por la escalera. Primero se cayó uno y después se cayeron los otros. Entonces, lo importante es mantener la calma para poder reaccionar. Si es un sismo, mantener la calma, te ubicas en la zona segura que hemos conversado y luego que haya terminado el sismo, recién evacuemos. Ahora, muchas personas también vamos a la iglesia en Navidad, ¿no? Vamos a las misas, nos congregamos y también hay muchas que ya están muy llenas. ¿Qué debemos tomar en cuenta? Bueno, en el caso de las iglesias es importantísimo... Que son antiguas además, muchas. Bueno, definitivamente. En el caso de las iglesias es importantísimo que mantengamos libres las rutas de evacuación. Lamentablemente todos queremos entrar a la iglesia y la saturamos de tal manera que si se diera la necesidad de evacuación, esto no va a ser posible. Entonces, contribuyamos, no colocándonos en las rutas de evacuación, que básicamente son los pasadizos y especialmente en los casos de las iglesias antiguas, ¿no? Porque como tú comprenderás, en una iglesia antigua, definir una zona segura ya es muchísimo más complicado. Entonces, probablemente ahí lo que nos va a quedar como alternativa es la evacuación. Por eso la necesidad de que las rutas de evacuación estén totalmente libres. Ahora, ¿dónde podemos encontrar más información y consejos de seguridad para que todos los amigos que nos ven a nivel nacional también puedan seguir informando? Sí, mira, yo los invito a visitar la página web del INDECI, que es www.indeci.gov.pe. Ahí van a tener toda la información para que podamos disfrutar de estas fiestas con seguridad. Muy bien, Marco, muchísimas gracias. De verdad, te deseo una linda Navidad. Y antes tenemos... Bueno, ahí están los teléfonos, ¿no? El teléfono es donde podemos llamar. Nosotros normalmente damos como referencia para el caso de emergencias el 116, que es el teléfono de los bomberos. 116. 116 de los bomberos. Perfecto. Mucha, mucha Feliz Navidad. Feliz Navidad. Felices fiestas en general y a todos los amigos del INDECI también. Muchas gracias.